Espero que todo pues se vaya de la mejor manera. Antes de comenzar nuestro curso, voy a presentarles y a dar a conocer información importante que la universidad necesita que ustedes conozcan, ¿verdad? Es en relación al tema de asignación de cursos. Hay que recordar que para que nuestros cursos sean válidos deben haber cumplido con la asignación correspondiente a través del formulario F-0306-2019-01, ¿verdad? Entonces es importante que a través de este formulario pues ustedes se asignen los cursos correspondientes a este semestre. No olvidar esa asignación. La fecha límite para que usted pueda asignarse es el 25 de julio del presente año para que no tenga ningún problema, ¿verdad? Para que se pueda, el sistema pues reconozca que usted tiene asignados sus cursos y asimismo pues registrar las notas de sus evaluaciones y tareas. Si aún no ha cumplido usted con esta asignación, puede ingresar a la página web de la universidad y descargar el formulario. Antes indicado, lo debe de llenar, imprime, lo firma y lo escanea y lo envía vía correo a la sede académica a la cual usted pertenece. Pero si lo envía por correo es importante que usted tome en cuenta que debe de darle aviso a la secretaria de que le envió el formulario de asignación. Y la otra opción es de que usted lo presente o lo entregue personalmente a la sede académica que usted pertenece y llevar dos copias de la misma para que la secretaria pues le proporcione su copia de recibido, ¿verdad? Para que a usted le quede constancia de que sí se hizo la asignación correspondiente. Los estudiantes que se asignen los cursos de forma extemporánea pues tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después, ¿verdad? De la fecha de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral adicional a no ser ingresado, ¿verdad? Al sistema por tal circunstancia. Entonces es importante que para evitarnos los problemas de que el sistema ya no ingrese sus cursos, usted pueda presentarse a más tardar el 25 de julio. Es importante que usted recuerde que no está permitido adelantar ni asignarse cursos con traslape de horarios. Es decir, que usted no puede llevar al mismo tiempo, en el mismo horario, pues dos cursos, ¿verdad? Entonces es como decir, lleva competitividad y lleva otro curso al mismo tiempo que competitividad, ¿verdad? No se puede y que solo se puede incursar por semestre académico hasta el promedio, ¿verdad? Que se le han dado si según su carrera puede hacer cuatro cursos por día o cinco dependiendo, ¿verdad? Puedan ser siete, pueden ser ocho, no sé, dependiendo de la carrera, ¿verdad? El semestre que le toca. Más dos, por ejemplo, que usted lleve atrasados, ¿verdad? Se le pueden asignar. Pero hay que recordar que si usted se pasa de ese límite promedio, los cursos serán inválidos, ¿verdad? Entonces no se le asignará nota aunque usted los esté cursando. Entonces tomar nota de esas cuestiones, todo esto es en base al reglamento de evaluación y promoción estudiantil, el artículo 10 literal C. Acá les presento cuál es el formulario de asignación para que usted vea si ya realizó su asignación de cursos o no, ¿verdad? Para que usted se evalúe en cuanto a esto si ya lo realizó. Es importante recordar que la boleta de inscripción no quiere decir que usted ya hizo su asignación de cursos, ¿verdad? Aunque usted haya pagado la inscripción y la primera cuota, no quiere decir que ya tenga asignados sus cursos. Este es la solicitud de inscripción, reinscripción y programas especiales. Entonces recordemos que la fecha límite es el 25 de julio debido a que el 8 de agosto pues ya tienen que estar subidas las asignaciones para que usted pues no aparezca sin cursos asignados. El 8 pues después del 25 de julio pues ya estaría pagando extraordinarios, ¿verdad? Entonces es importante que usted tenga en cuenta esta información. Asígnese para no tener ningún problema con sus cursos, sino después va a decir usted, mire, no me aparece mi nota, pero es debido a que no tiene asignado el curso. Bien, después de esta información pues ya nos trasladamos a lo que es nuestro curso. Y este curso de módulo de competitividad 4 pues es muy interesante. Es para que usted dentro del emprendimiento pues se pueda, pues pueda conocer, ¿verdad? Esas cuestiones legales que debe de conocer cualquier emprendedor o empresario, ¿verdad? Porque a veces no tenemos conocimiento de cuáles serían algunas cuestiones legales que tendríamos que cubrir y este módulo de competitividad pues nos da a conocer estos temas. Para esta semana número 1 pues se trae el tema de introducción a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Es importante que usted conozca nuestra Carta Magna, de la Carta de la Ley, ¿verdad? Donde surgen todas aquellas leyes que van a venir a regir ese emprendimiento, ese derecho empresarial, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase. Para esta clase número 1 pues nuestro objetivo es poder conocer, ¿verdad? Y entender los principios fundamentales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, pero antes de conocer a nuestra Constitución Política de la República, pues vamos a hablar un poco sobre el tema de competitividad, porque dirán ustedes, bueno, ¿y por qué se denomina, verdad, módulo de competitividad? Y nos vamos a ir directamente a conocer nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar algunas generalidades de la palabra competitividad y luego pues ya pasamos al tema de la Constitución. Esta palabra competitividad es utilizada pues en la política, ¿verdad?, en los medios empresariales y socioeconómicos en general, ¿verdad? Esa competitividad no es un producto de una casualidad ni surge espontáneamente, ¿verdad? Se viene a crear y a lograr a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación, ¿verdad?, por grupos y colectivos que se encuentran representativos y que configuran la conducta organizativa como los accionistas, ¿verdad?, directores, empleados, acreedores, clientes, por toda esa competencia y ese mercado y también por el gobierno y la sociedad en general que existe, ¿verdad? Entonces, la competitividad pues viene, ¿verdad?, como una organización cualquiera que sea la actividad que realice si desea mantener pues un nivel adecuado de esa competitividad a lo largo o a largo plazo, ¿verdad?, que debe utilizar antes o después de un procedimiento de análisis y de decisiones formales, ¿verdad?, encuadradas en el marco del proceso de planificación estratégica. Porque recordemos que en el derecho empresarial o en el emprendimiento, que ahorita actualmente pues está muy fuerte gracias a la ley del emprendimiento, pues hay muchos guatemaltecos que vienen a crear un negocio y ellos necesitan que ese negocio pues sea competitivo, ¿verdad?, y que sea pues competitivo en cuanto a que dure, a que pues les permita, ¿verdad?, alcanzar esa posición que ellos necesitan en el entorno, ¿verdad?, del comercio, de lo socioeconómico. Por lo tanto, ¿verdad?, Stoner nos indica que la competitividad o que por competitividad se entiende la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener un sistema de ventajas comparativas que le van a permitir alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. Poder mejorar dentro de esa actividad de negocios, de ese emprendimiento, de ese medio empresarial y socioeconómico que existe en nuestro país, ¿verdad?, entonces a eso se refiere la competitividad. Bien, ahora ya sabiendo en general pues a qué se refiere lo que es la competitividad, pues vamos a entrar a conocer, ¿verdad?, lo referente al tema de la introducción a la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a pasar a definir, ¿verdad?, a esta Constitución, pero es importante mencionarles que no hay una definición unívoca, ¿verdad?, de Constitución, podemos decir que el término Constitución proviene pues de un latín del verbo constituere, constituere, que quiere decir establecer definitivamente. Algunos personajes juristas vienen a definir pues a la Constitución como aquel conjunto, ¿verdad?, de normas que vienen a regular pues los poderes y órganos del Estado, así como establecer las obligaciones y derechos con respecto al Estado, a las autoridades públicas, a los habitantes o ciudadanos disponiendo, ¿verdad?, del contenido social y político que debe animar. También la han definido como aquella norma que viene a regular la creación de las demás normas jurídicas que garantizan, ¿verdad?, al Estado determinar los órganos que lo comprenden y la forma como se van a relacionar entre sí. Entonces, cuando hablamos nosotros de Constitución, nos referimos al principio de organización que nos viene a permitir identificar a aquellos en que consiste el Estado como una unidad política. Entonces, ¿verdad?, en ese sentido, el Estado no tiene una Constitución, sino es una Constitución formada entre segmentos o estructuras que nosotros podemos notar. El primer segmento pues se va a referir a esa costumbre constitucional que se viene a expresar, pues, a esa conducta del pueblo o en la práctica de los órganos de gobierno. Posteriormente, se tiene el segundo segmento que es esa ideología constitucional. ¿Y a qué se refiere esa ideología constitucional? Pues, a ese sentido común, a ese sentido social y al sentido espiritual del pueblo, ¿verdad? También a esos hechos de valores sociales, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la dirección de nuestro gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada, la misión, la visión de ese Estado que nos conforma, ¿verdad? Esa es la ideología constitucional. La normativa constitucional, pues, a esta pues se le denomina la hija de la lucha histórica, que se encamina, ¿verdad?, en la Constitución positiva del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que viene a regular la costumbre constitucional y la ideología constitucional. En conclusión, la Constitución es la ley suprema del Estado, la ley con mayor jerarquía dentro del Estado, ¿verdad?, en la cual se vienen a establecer los derechos fundamentales, ¿verdad? Esas garantías que vienen a ser propias de los ciudadanos de un Estado. Esos derechos humanos que le corresponden a cada guatemalteco. También tienen el fin por el cual se organiza el mismo. Y esos, pues, se refieren, ¿verdad?, a lo que es esos derechos y esas garantías constitucionales. Entonces, esa organización del Estado, es decir, es que se instaura esa estructura, esa organización del Estado, así como el funcionamiento de sus órganos del Estado, ¿verdad? También se vienen a instituir esas garantías y mecanismos que van a permitir defender los derechos constitucionales, esos derechos fundamentales, los cuales se están violentando. También hay una defensa constitucional, es decir, que si se están violentando, pues, lo regulado en la Constitución por otras leyes ordinarias. Por lo tanto, ¿verdad?, entonces podemos indicar que una Constitución es la ley suprema de un Estado que regula los derechos fundamentales, la organización del Estado y las garantías constitucionales, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar un poco de esa historia en relación a la Constitución Política de la República. Tenemos en total, pues, siete constituciones descritas en las diapositivas. Son un poco más, ¿verdad?, pero vamos a ir desarrollándolas poco a poco para que nosotros entendamos cómo fue que se fue dando esa evolución y llegar a tener esta Constitución que nos rige actualmente, ¿verdad? Entonces, la primera Constitución es la Constitución de Bayona. Se le ha denominado Constitución, Carta o Estatutos de Bayona. Por lo regular, pues, es más Carta o Estatutos de Bayona. Fue la primera Constitución que vino a regir en el territorio guatemalteco. Fue instaurada, pues, en el año de 1808 por José Bonaparte y que rigió, pues, España y todos los países que eran colonia española. Esto, pues, debido a la abdicación de Carlos IV, en esos tiempos, ¿verdad?, Guatemala llevaba el nombre de la Capitanía General de Guatemala, no únicamente Guatemala. Se componía esta Constitución, pues, de 146 artículos, entre los cuales, pues, se regulaban derechos individuales, por ponerles un ejemplo, la inviolabilidad de vivienda, las limitaciones de derechos de libertad y la detención legal. Posteriormente a esta, en 1812, surge la Constitución de Cádiz, denominada como Constitución Política de Monarquía Española. Fue el primer antecedente de una Constitución como tal, ¿verdad?, porque la Constitución de Bayona fue más considerada como una Carta o Estatuto. Esta Constitución de Cádiz, pues, fue un proyecto de 112 artículos, más una declaración, ¿verdad?, de derechos que fueron llevados a la Corte de Cádiz y promulgadas el 19 de marzo de ese año de 1812. Posteriormente a esta, pues, surge en 1823, las bases constitucionales son el primer paso para la creación de la primera Constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan, ¿verdad?, luego de la independencia de España en el año de 1821. A pesar de que en esa época existía una parte de la población que deseaba crear una federación de países centroamericanos, se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente esas bases constitucionales el 17 de diciembre de 1823. En la Constitución de 1823 se denominan, pues, los Estados Federados del Centro de América y se determina, ¿verdad?, a la región católica como principal, excluyendo, ¿verdad?, a todas esas demás. Entonces, estas bases constitucionales lo que hicieron fue restringir, pues, el derecho, ¿verdad?, de culto. Posteriormente a esto, en 1824 surge la Constitución de la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Casi un año después de las bases constitucionales, una Asamblea Constituyente aprueba una nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. En dicho texto, ¿verdad?, se vino a consagrar, pues, un sistema republicano, representativo y federal. Entonces, en esta, pues, en esta Constitución de la República Federal se vino a dividir los poderes y se permite nuevamente, ¿verdad?, la libertad de culto, esta se componía, ¿verdad?, por un total de 211 artículos que vinieron a regir, pues, que ya no solo la religión católica era la permitida. Y a dividir los poderes para poder descentralizar ese poder del gobierno. Posteriormente, tenemos la Constitución del Estado de Guatemala de 1825 en el Estado de Guatemala por medio de una Asamblea del Estado, la cual viene a reunirse el 15 de septiembre de 1824 en Antigua Guatemala y con el fin, ¿verdad?, de complementar esa Constitución de la República Federal de Centroamérica viene a promulgar, pues, una propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. Dicha Carta Magna viene a reconocer a Guatemala, pues, como un país y Estado soberano, independiente y libre. A pesar de estar, pues, unida, ¿verdad?, a los demás países centroamericanos que se encontraban, pues, siendo parte de esa federación. Acá, pues, se reconocen derechos fundamentales, como la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de acción, el derecho de petición, entre otros, ¿verdad? Después de esta Constitución, pues, surge lo que es el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Este documento es la primera que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana. En esta acta se vino a ratificar, pues, esa disolución de los países centroamericanos que estaban constituidos como federación. En esta acta constitutiva entró en vigencia, pues, el 19 de octubre de 1851 y es el primer antecedente de las constituciones que vino a crear, pues, un gobierno presidencialista y con una vigencia de cuatro años y posibilidad de reelección. Después queda sin vigencia y surge la Ley Constitutiva de la República de Guatemala. Luego de esta acta estuvo casi 20 años, ¿verdad?, vigente la Ley Constitutiva de la República de Guatemala decretada, pues, el 11 de diciembre de 1879. Esta ley constitutiva tiene como antecedente, pues, la revolución liderada por Justo Rufino Barrios, quien era, pues, el presidente en ese entonces, ¿verdad? Esta constitución como elemento principal que fue la ICA sumaria y que cuenta, pues, con el derecho de exhibición personal, porque en ese entonces, pues, a veces se detenían a las personas y no se sabía, pues, por qué razón las retruían, ¿verdad? Entonces, para saber el motivo y saber dónde se encontraban para que no fueran, pues, víctimas de torturas, pues, se utilizaba, gracias a esta ley constitutiva, la exhibición personal. Esta constitución sufrió varias modificaciones y reformas, entre las cuales, pues, se introduce, ¿verdad?, el periodo de cuatro años para ser presidente. Luego surge lo que es la constitución de la República Federal de Centroamérica, pues, esta prácticamente fue como un intento fallido, ¿verdad?, de recuperar esa federación a Centroamérica que se había tenido en 1824, pero no se logró llevar a cabo. Entonces, surge el decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno y la Asamblea Legislativa por el decreto número 17 del 1944, que trató, pues, de regir a Guatemala. Posteriormente, pues, viene lo que es la constitución de la República del 11 de marzo de 1945. Esta, pues, surge, ¿verdad?, con lo que es la Revolución en Guatemala, pues, la fecha del 20 de octubre de 1944, pues, se tiene muy presente, ¿verdad?, como el día de la Revolución, en la que se derrocó, pues, al general Jorge Ubico. Si se dan cuenta, pues, ese día, pues, es tomado como un día de azueta. O feriado, ¿verdad?, como otro se le ha denominado. Entonces, lo que es muy conocido es que luego de haberse dado el derrocamiento, ese 11 de marzo de 1945, específicamente, ¿verdad?, se decreta la nueva Constitución de Guatemala, la cual, pues, tenía ciertas características, como que los funcionarios públicos, pues, deben de ser honestos, que también que se debía de mejorar la educación por medio de la alfabetización, ¿verdad?, y que se debe de mejorar, pues, el sistema penitencial. Cabe también recalcar que en esta Constitución, pues, se dio mucho enfoque laboral, sobre todo, ¿verdad?, el hecho de que se fijan las jornadas de trabajo, un salario mínimo, el derecho de huelga, la regulación del trabajo de mujeres, entre otras cuestiones, porque recordemos que la revolución, pues, fue más para que los trabajadores, pues, pudieran tener mejoras y que esas mujeres, pues, pudieran laborar para que las jornadas, pues, fueran más cortas y no tan largas y bien pagadas, ¿verdad? Posteriormente a esta Constitución, pues, surge la Constitución de 1956, años duros, ¿verdad?, la Constitución pasada, ya que esta, pues, por la revolución, ¿verdad?, trajo muchas cuestiones buenas, pero Carlos Castillo Armas fue nombrado presidente y el 2 de febrero de 1956 se decretó, pues, otra Constitución, ¿verdad? Esta, pues, tenía influencia en dos tratados ratificados por Guatemala, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los elementos importantes que abarcó esta Constitución de 1956, pues, se encuentra, ¿verdad?, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias, así como la mejora del régimen legal de las universidades privadas y se limitan, ¿verdad?, los procesos de expropiación de la tierra. ¿Para qué? Para que los ciudadanos, pues, siguieran con sus tierras. Seguidamente surge lo que es la Carta Fundamental de Gobierno. Esta fue emitida por el Jefe de Gobierno de la República, que en ese entonces, pues, era Manuel Ydigora Fuentes, por el Decreto Ley Número 8 del 10 de abril de 1963. Luego surge la Constitución Política de Guatemala. Manuel Ydigora Fuentes, pues, fue derrocado, ¿verdad?, el 31 de marzo de 1963 por el ministro de Defensa, coronel Enrique Peralta Arzurdia, en virtud de ese golpe de Estado que se dio, se decretó y sancionó la nueva Constitución, en la cual, ¿verdad?, la cual contenía, pues, 282 artículos, entre los cuales podemos mencionar que destaca, pues, la creación del puesto de vicepresidente de la República y que el presidente, pues, iba a durar cuatro años y se mantenía, ¿verdad?, como hasta la fecha, que no hay reelección al cargo. Finalmente, se llegó a la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, la Constitución que actualmente nos rige y tiene sus orígenes, ¿verdad?, en el golpe de Estado realizado el 23 de marzo de 1982, en el cual, pues, una junta militar de gobierno encabezada, ¿verdad?, por los generales Efraín Ríos Mon, Horacio Maldonado, es chat, y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quienes se derrocaron, ¿verdad?, al que en ese momento era el presidente, es decir, Fernando Romeo Lucas García, y vino a promulgarse el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia, ¿verdad?, el 14 de enero de 1986. Esta Constitución, pues, se divide en tres partes. la parte dogmática que viene a regular, pues, los derechos individuales y sociales de los ciudadanos y la parte, la segunda parte es la parte orgánica que se refiere, pues, a la organización del Estado de Guatemala, ¿verdad?, y la tercera, la parte práctica que se refiere a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Ahora, pues, vamos a pasar después de saber este, este poco de historia, ¿verdad?, porque es mucha la historia en relación a la Constitución, pero vamos a dejar esto únicamente. La ubicación en el orden, el ordenamiento jurídico. La Constitución, pues, es nuestra carta magna, nuestra ley suprema, la ley jerárquicamente superior a todas las demás normas que existen en Guatemala. El ordenamiento guatemalteco tiene unas normas sui generis, cuya naturaleza, ¿verdad?, es única. Y de estas, pues, se tratan las leyes denominadas constitucionales. Y en este caso, pues, tenemos cuatro, las de las que son la ley electoral y de partidos políticos. También tenemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público y la ley de emisión del pensamiento. Estas no están ni sobre la constitución ni debajo de la constitución, ¿verdad? Están entre la constitución y las leyes ordinales. Estas leyes constitucionales, ¿verdad?, están situadas prácticamente de una oposición intermedia entre la constitución y las leyes ordinales. prácticamente estas leyes constitucionales, pues, son ordinarias, pero con carácter constitucional, ¿verdad?, porque tienen un procedimiento agravado para su reforma, no son tan fácil de reformar como las demás leyes. Hay tres artículos constitucionales que nos consagran, pues, ese principio de supremacía constitucional y en estos, pues, encontramos el artículo 44, 175 y 204 de nuestra constitución política de la república. El primer artículo nos establece que son nulas ipso yure las leyes que disminuyan, restringan o tergiversen pues los derechos que la constitución garantiza, ipso yure, es decir, que son nulas de pleno derecho, nulas ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la constitución, nos establece el artículo 175. El 204 nos establece que la constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? Entonces, ahí nos da a conocer pues, la ubicación de nuestra constitución. también tenemos lo que es el contenido. Este contenido de la constitución, pues, como les indicaba, ¿verdad? Son los derechos fundamentales, es decir, derechos individuales y sociales que tiene nuestra constitución, que son propios para sus ciudadanos. La organización del estado pues, nos da a conocer, ¿verdad? Cómo se organiza, que tiene un presidente, un vicepresidente, cuáles son sus funciones, sus obligaciones, sus deberes, ¿verdad? Así también, pues, cuáles son los órganos de ese estado, el órgano ejecutivo, judicial, legislativo. También tiene las garantías constitucionales, que en este caso, pues, son el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad, ¿verdad? Que nos permiten defender esos derechos fundamentales y también, pues, a la misma constitución. Posteriormente, pues, nos da a conocer que la constitución, pues, tiene ciertas partes y en este caso, pues, son tres. La parte dogmática, orgánica, pragmática o práctica, ¿verdad? La dogmática, pues, se refiere a esa del artículo uno al artículo 139 y se refiere a los derechos fundamentales que nosotros tenemos, que en este caso, pues, son los derechos individuales y los derechos sociales, ¿verdad? Los derechos humanos que nos asisten. También, las obligaciones y libertades fundamentales que toda persona goza en Guatemala y que vamos a estar abarcando, pues, en la siguiente clase más detalladamente. Ahora, pues, tenemos lo que es la parte orgánica. Esta, pues, nos da a conocer, ¿verdad? lo que es la organización del Estado y nos indica que es del artículo ciento ciento cuarenta al artículo doscientos veintidós ahí se encuentra regulado todo lo del Estado y sus reformas de gobierno, la nacionalidad y ciudadanía, las relaciones internacionales del Estado, el poder, los organismos legislativos y sus órganos, su formación y sanción de las leyes, como les decía, el organismo ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, órgano, organismo judicial, pues, se refiere a la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, los juzgados, el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, y por último, pues, tenemos lo que es la parte pragmática o práctica que se refiere, pues, a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional y se inicia del artículo 263 al 281 y acá, pues, nos da a conocer, verdad, también esas reformas a la Constitución y a las disposiciones finales y transitorias. Por lo tanto, pues, en esta parte pragmática o práctica, pues, se tienen estos sistemas de protección o garantías constitucionales, verdad, que se refieren a lo que es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Entonces, pues, esta es la finalidad, verdad, es poder proteger a la persona contra amenazas o violaciones a sus derechos que se le está haciendo retenido o alguna violación que se está llevando a cabo. En la próxima clase, pues, vamos a detallar, pues, estos sistemas de protección. Debido al tiempo, pues, nos quedamos en este contenido y voy a pasar a darle lectura a lo que son nuestras preguntas para esta semana número uno. Nuestra pregunta número uno corresponde a ¿Cómo se le denomina a la ley suprema del Estado que regula derechos fundamentales, organización del Estado y garantías constitucionales? Pregunta dos, ¿En qué año entró en vigencia la actual constitución? Pregunta tres, ¿En esta parte de la constitución se regula la estructura y funciones de los órganos del Estado? Pregunta cuatro, ¿Este tipo de leyes se ubica en la parte superior de la pirámide jerárquica de la ley? Pregunta cinco, ¿Esta protección regula el cumplimiento de los derechos fundamentales o evita su violación? Bien, entonces, ahí hemos llegado al final de nuestro contenido para esta clase número uno. Así que para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes este domingo. Espero que tengan muy buen domingo y un buen y exitoso y bendecido inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta pronto.